Bienvenidos a Juegos de Survival. Hoy os traigo un nuevo reto survival y el reto seleccionado es el de Faustino Correa, quien me retaba a ganar usando un mazo de solo esqueletos. Pues vamos allá. Como veis he elegido los esqueletos de 3, los guardias, el ejército de esqueletos, el esqueleto gigante, el globo, el bombardero, la torre bombardera y el espejo para copiar el esqueleto que quiera. Creo que no me he dejado ningún esqueleto fuera, pero bueno, vamos allá. Esta es la segunda partida que jugué con este mazo, ya que la primera me tocó un mazo aéreo y no tuve ninguna posibilidad, ya que no tengo nada que ataque al aire. La estrategia a utilizar es básicamente intentar que llegue el globo o el gigante a la torre. Es algo complicado ya que el gigante es muy bueno para parar a los bárbaros de élite, ya que la bomba acabaría con ellos, pero me doy cuenta que la torre bombardera con los esqueletos de 3 o cualquier distracción es muy efectiva contra ellos. Así que decido frenar sus ataques de monta y bárbaros con la torre. Y ataco con el combo de gigante y bombardero detrás. Y cuando empiezo a tanquear el gigante, le sumo el globo. Así poco a poco vamos desgastando la torre. Y como veis, pues reto superado. No olvidéis dejar vuestro reto en los comentarios, al igual que si queréis que os salude en un próximo vídeo. Y por último quiero mandar unos saludos a Santiago Álvarez, TerzGamer1909, Raúl Alcaraz, Maximiliano Pérez, Jesús Rozo, Alucard, TheWifeFox.exe y a ByDarkWater. Y creo que por hoy ya es suficiente. Así que ya sabes, si te gustan los juegos de survival y sus retos, dale like al vídeo, comparte y suscríbete. Adiós supervivientes, adiós.